Marcio Veloz Maggiolo Nació en Santo Domingo el 13 de agosto de 1936. Narrador, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico literario, arqueólogo y antropólogo. Es licenciado en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de doctor en Historia de América por la Universidad de Madrid. Realizó además estudios superiores de periodismo en Quito, Ecuador. Entre los múltiples galardones que ha recibido por su obra creativa figuran Premio Nacional de Poesía 1961 por Intus. El Premio Nacional de Novela que ha obtenido en cinco ocasiones. En 1962 con El Buen Ladrón. En 1981 con La Biografía Difusa de Sombra Castañeda. En 1990 con Materia Prima. En 1992 con Ritos de Cabaret. Marcio Veloz Maggiolo ganó el Premio Nacional de Cuento 1981 con el libro La Fértil Agonía del Amor. Es Premio Nacional de Literatura 1996 y Premio Feria Nacional del Libro 1997 con Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Se le dedicó la novena feria internacional del libro y obtuvo el Premio Extraordinario José María Arguedas otorgado por Casa de las Américas.